El motivo de pasar aquí es para testificar del milagro que la Virgencita de los Remedios ha hecho en mi vida. Pues, un 22 de enero me diagnosticaron de cáncer y pues he estado en tratamiento y 18 jueves, 18 de mayo, yo pues asistí a una cita que me habían dejado para hacerme una operación y pues me quitaron las chiches y solo me dejaron los bollos. Bueno, me hicieron la operación y entonces yo caí en depresión, pero siempre confiando en la Virgen de los Remedios y pidiéndole con fe. Yo aclamaba mucho a ella y pues ella me escuchó y 18 me quitaron las chiches y día viernes, este viernes que pasó, yo caí profundamente dormida y en un sueño yo quizás clamé mucho a la Virgen de los Remedios y ella me habló por medio del sueño y tuve una revelación tan bonita con ella, pues ella me tocaba, me tocaba los pechos y me dijo que me iba a poner unos pechos nuevos para que luchara, soy madre de dos hijos, una tiene seis años y el otro tiene un año, domingo 21 los cumplió, cumplió un año, entonces ella me dijo, hija mía yo te amo y debes de luchar por tus hijos y te voy a poner unos pechos nuevos y metió sus dedos en mis hoyos y me puso dos pétalos de rosas blancas y cuando yo desperté no era un sueño, era una realidad. Yo veía a la Virgen que me hablaba, me tocaba, se reía conmigo y pues yo no podía creerlo y me quitó todas las vendas y yo las buscaba y no las pude hallar. Mi tía que está a cargo, que estoy a cargo de ella, la buscaba también y yo le contaba, yo le preguntaba, tía usted me las quitó y ella me decía que no, que no me las había quitado, entonces la buscábamos y no las pudimos encontrar y luego yo, desesperada, yo caí encajada rezándole a la Virgen y pues caí inconsciente, ya no pude, entonces me dijo que le rezara a un santo rosario, entonces yo cuando desperté yo sentía que me quemaba por dentro y me quemaba y me quemaba y yo no aguantaba. Yo le decía a mi tía, yo tengo fuego, apáguenmelo por favor, me quemo, le decía yo. Entonces ella me dijo, no tienes nada. Entonces cuando yo desperté yo salí corriendo para el espejo porque ella me dijo que me había puesto unos pechos nuevos y así fue, me puso unos pechos nuevos, ya no tengo hoyos, ya no tengo operación, no tengo nada, yo no siento dolor, no siento nada y todo se lo debo a ella. Siempre, nunca quiere que sus hijos sufran, por eso cuando venimos aquí le venimos a implorar que nos auxilie. Y ella es nuestra madre, así que amemos siempre a nuestra madre y démosle gracias. La Santa Misa termina.